Ya está en el escenario, la voz de Roberto junto a los chicos, los super chavos ¿Qué te dice? ¡Así! Ya está en el escenario, la voz de Roberto junto a los chicos, los super chavos ¿Qué te dice? ¡Así! Ya está en el escenario, la voz de Roberto junto a los chicos, los super chavos Mi esposa santo, eres mi dueña, amada mía Ya está en el escenario, la voz de Roberto junto a los chicos, los super chavos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Y seguimos conmigo, seguimos conversando la voz ¿Qué te dice? ¡Ponozador! Hablamos parejistas bailando que tenemos Actually will be alright Y esto te dice carnes Mercedes y no son valenciados para el día 1 vamos a ver y vamos a volar los chicos hoy es otro maletita y el bonito finito y por la mañana ya se vive con el bonito González y la bendito y vamos a ver y y ¡Sigue! 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 No tiene sentido, no tiene corazón, que no soy capaz de ser, por siempre su aprecio, no viene el sentimiento, no conoce amor, aunque otro por dinero, prende su corazón, aunque otro por dinero, prende su corazón.